Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal, Eva Vlog y sus recetas. Hoy como siempre, dos recetitas nuevas, pero con la ilusión de que hoy ya no comemos solos, no cerramos solos, estamos muy bien acompañados, así que os pongo nuestra comida, nuestra cena de hoy, que estamos acompañados por mi hermana Raquel, que tiene un canal en Youtube que se llama Raquel y compañía Vlogs, por si queréis ir a verlo, con su pareja Raúl y con mi padre. En fin, alegría de tener a la familia en momentos cuando más lo necesitamos, así que a cocinar. Bueno, vamos con la comida de hoy, a ver que os arribo para que veáis. Tengo una olla con agua y una sartén al fuego, a la que le voy a poner un chorrito de aceite. Hoy viene mi hermana Raquel, ya la conocéis, tiene su canal Raquel y compañía Vlogs, y bueno, me ha pedido que le haga un arroz al horno, que le encanta, y la verdad que a mí me encanta que me lo pidan, y yo se lo hago con mucho gusto. Así que lo primero que voy a hacer es, mientras se va calentando la sartén, voy a ir limpiando el pollico, y voy a ir poniéndolo en la sartén. Venga. Y yo, como no tengo para cortar huesos, tengo este. Así. Venga. Adentro. Y adentro. Y este lo corto así por la mitad. Y para adentro. Bueno, he hecho yo muchas veces que el arroz al horno salió de la necesidad de aprovechar la carne del cocido aquí en Valencia. O por lo menos, es lo que a mí me contaron aquí en Cuyera. Si no es así, bueno, pues me lo corregís. Pero básicamente, esa era la historia. Así, le quitamos esta grasica de aquí, y para adentro. Voy a poner también las alitas. Para adentro. Y le voy a poner una pechuga. Y a hervir voy a poner el otro muslo con contramuslo y la otra pechuga. Así. Esta noche, tenemos pollito para ya de libena. Y tenemos para hacer una ensaladita César con pollo, que está súper rica. También podríamos hacer el pollo a la plancha, pero bueno, así ya lo tengo yo listo. Quitamos esta piel. Y ahora vamos a ir dándoles cortecitos. Para adentro. Así. Y así. ¡Hala! Ya está el pollo que voy a poner en el arroz al horno. Ahora, al que voy a poner en la olla, que además me va a hacer caldito, que me va a venir de lujo para ponérselo al arroz. Si me hiciera falta, solo les voy a quitar la piel. Y si hay grasita. Ay, mira, esta alita se la voy a poner también en el arroz al horno. Ahí. Así. Y para adentro. Hoy estoy como un poquillo con alergia, así que... Lo siento. Un poquillo. Pero estoy así con... No lo sé. Se ha levantado el día raro. Hay muchísima humedad. Yo estoy como con alergia. Venga. Esto. Le quitamos la piel. Voy a quitar esta grasilla de aquí. Y esta a cocer también. No le voy a poner ni sal ni nada a ese caldo, porque ya os he dicho que el pollo del que se va a cocer se lo voy a dar a los perritos. Entonces ellos no pueden comer sal. Darme un minuto que me la hago y recojo y volvemos. Vale. Al pollo que se está cocinando, no. Pero en la cazuela. Pero al que se está haciendo aquí, sí. Su pizquita de sal. Y esta es toda la sal que va a llevar el arroz. Bueno, mirad. Ya está el pollo rehogadito. Y le voy a echar dos cucharaditas o tres de tomate de este punto. Ahí. Listo. Uy, ahora lo que es al revés. Así. Listo. Ahí está. Y ahora vamos a añadirle agua hasta cubrirlo para que se vaya cocinando el pollo. Venga, añadimos agua. Un poquito más. Y lo dejamos cocinar. Aquí. Ahí. Unos 25 o 30 minutitos. Que vaya cocinando despacito. Bueno. El pollito ya está. Así que vamos a poner ya los ingredientes. Una cosa que me gusta hacer es cada vez que se acaba el arroz o lo que sea, la volvo. Y luego ya, uno, dos, tres, cuatro. Y faltan... Falta un poquillo de arroz. Que somos... Pasa, pasa, Raquel, pasa. Aquí ya llega mi hermana. Cinco. Y la de la paella que siempre le pongo de más. Bueno, Raúl come, ¿no? Hola. Sí. Arrala. Qué rico. Así. Vale. Voy a acabar de preparar cosas. He puesto el pollo y me he olvidado de grabar. En medio. Cabeza de ajos. Ahora vamos colocando. La morcilla. Que de esta sí que voy a poner cuatro. La panceta. La verdad es que el arroz... A ver, el blanque lo tengo que cortar. Ponlo para acá. La pancetita. No le voy a poner garbanzos. Es lo que no le voy a poner porque a mi padre no le llama mucho con garbanzos. Pero patatita, sí. Aquí tengo la patatilla. Oye, el blanque primero. Así. Lo he cortado a remanaditas así. Y ya está. Y lo coloco por la fuente. Y aquí. Ya está. Y ahora pego la patata. Le pongo el tomatito. Ay, el colorante iba. Se lo voy a echar al caldito. Se tendría que haber echado al arroz. Y se me ha ido. Venga, te lavo la patata. Y ponemos la patata a rodajitas. En el arroz. Así. Ya sabéis que yo al arroz le tengo que poner colorante porque eso tiene que ver amarillo. Si no, le pondría cúrcuma. Eso también os lo digo. Pero a él le gusta verlo amarillo. Pues amarillo. Aquí. Ahí. Venga. Listo. Listo. Toma. Voy a coger este que más grandote. Y lo voy a cortar en cuatro. ¿Está grabando? Sí, sí, pasa, pasa. Ahora le pongo el caldito. El colorante porque se lo pongo nuevamente al arroz pero se me ha ido. Mezco. Lo que voy a hacer es encender ya el horno. Apago la vitrocerámica. Qué buena pinta tiene, Eva. Y eso que también os lo ha puesto. Qué rico. Tengo unas ganas de comer arroz al horno. Chiqui, 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 chiqui. Que han saltado los plomos y ahora hay que ponerle la hora al horno porque si no no funciona. Venga. Horno maestro. Venga, le pongo el caldito por encima. Que va a hacer falta más. Vaya, a ver si va a hacer falta más. Pero como tengo este que he hecho el pollito, pues queda perfecto. Venga. Cubrimos bien todo, que quede caldito por todos los lados. Vale. Y de entrada, yo lo voy a dejar así. Lo meto en el horno. Y en 30 minutos lo miro por si le hiciera falta más caldo. Temperatura arriba y abajo, 200 grados. Y para adentro. Listo. Bueno, pues ya está hecho el arroz al horno. Así ha quedado nuestro arroz. Súper rico. José ya lo ha probado. Dice que está perfecto. Y ahora lo único que nos queda es disfrutarlo. Que ya veréis. Todos tenéis que hacerlo porque está muy bueno. Bueno, tiene que estar cuando toda la familia siempre que viene me pide el arroz al horno. Así que tiene que ser bueno. Es el mejor arroz que me sale. La paella pachín pachín. Vale. Nos vamos a comer. Bueno, pues vamos con la cenita de hoy que tenemos invitados. Está mi hermana Raquel del canal Raquel y compañía Vlogs. Y vamos a hacer una cena de picoteo total. Embutido, un poquito de pan con tomate. Y para de cortar. Así que yo, ahora que la tengo aquí, voy a ir cortando el embutido. Y ella lo va a ir colocando en los platos. El afilador. Y listo. Yo voy a ir cortando finito. Bueno, lo finito que yo pueda. Esto es para el tomate. Y vamos a colocar todos los platitos. Raquel, el jamón lo puedes ir poniendo ya si quieres. Ya no hay que cortarlo. Así. Esta es la mejor cena. Un poquito de embutido, un poquito de pan con tomate. Y listo. Echale un poco de agua. Voy. No, no, tranquilo, tranquilo. Vamos a ponerle agüita a los perrillos que se la han bebido ya todas. Bueno, yo mientras iré colocando el embutido que me ha mandado mi hermana. Gracias, Raúl. Vamos. Vamos, ven. Ya, que ven. Será Raúl, mi marido. Venido. Venido, venido, venido. Venido, venido. Qué buena pinta hace este, Eva. Sí, es... Se llama... Yoganisa de Palles. Qué rica, sí. Esa la compro del Family. Pues está muy buena, ¿qué? Y el embutido de Xerón también. Que nos dijo la tía de José que es de... De un pueblo de al lado de... Que Xerón está en Almería al lado de Purchena. Que Purchena ya está, ya creo que forma parte de Granada. ¿Cómo lo veis? Muy bien. Sí, ¿no? No hace falta más. De todas formas, nosotros lo que hacemos es que sacamos la tabla. Y si quieren más, pues ponemos más. ¿Sabes? Este es el... El de huevo. El de huevo. Este es muy bueno. Y este es el... Blanquillo de Xerón. Ah, ¿y esto es donde los compras? En el Family. Ah, pues es bueno saberlo porque sabes que ahora el Seador Help... No, en Andorra tenéis un Family Cash. Ah, el Family está. Es verdad, es verdad, es el Esclat el de Seador Help. Me había equivocado. Es verdad, es verdad. Mira que me tengas que decir tú lo que hay en Andorra, que tiene gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo hablaba con el Jorge de los precios del Family. Es verdad. Es verdad que es en el Family. Y me dio la razón, ¿eh? Y... Y el Eric también me ha dado la razón. Y hay todos estos embutidos, imagino. Si es la misma cadena. Lo mismo que hay aquí, hay allí. Y más baratillos porque... Por el tema de IVA, básicamente, ¿eh? Lo que pasa es que en Andorra hay el transporte... El... Bueno, el Juzar Frontera, que también tienen puestos. Claro. A ver, el jabón del suelo, yo creo, creo, ¿eh? Que valía lo mismo allí que aquí. La garrafa de jabón del suelo, ese que huele también. Ahora vamos a ponerle... El tocinillo así. Eso le gusta mucho al papa. Y a José. Ah, José también, no lo sabía. Claro, lo compro a José. No. Claro, sí, es verdad porque... A mí me gusta todo, qué pena. Mira, si te parece... Y ahora en otro platico. Pones el quesito, si quieres. A mí me gusta sacarle... La... Sí, la piel. La pielecita y así cuando te lo vas a comer ya lo tienes limpito. A Raúl le gusta el tocino. Pues... No lo sabéis. Yo no lo compro en casa, así que sinceramente no lo sé. Pues ahora lo sabremos. Sí, pues ahora lo sabremos. Ahora lo sabré yo también. No se lo contéis, ¿eh? Que no sé si le gusta o no. Si fuera preguntas y respuestas, ahí ya fallo, ¿eh? Y imagínate hacer un vídeo. ¿Le gusta a tu marido esto? No lo sé. Bueno, no lo sé. Podría jugar. Va, me arriesgo a decir que no. ¿Y sabéis por qué? Por la grasa. Porque él no come cosas con grasa. A ver, yo creo que ya tienen bastante. Si no, pues lo que yo te digo. Ahora ponemos un poquito de queso por aquí. Sí, un poquito de queso. Y empezamos a preparar. Yo el pan, Raquel, con tomate, lo que hago es que abro la barra por la mitad. No abro la ajita. No. Y luego lo pones todo y lo cortas. Exactamente. Me parece perfecto. Venga. Y ahora me llevaré todo esto, esto y así. Se tarda un poquito más, pero luego es mucho más cómodo para comer. Para comer. Y luego no se quedan restos en la mesa, más fácil también limpiar la mesa. Yo es que soy muy práctica para todo. Manos limpias, ya lo sabéis, siempre. Cuando se toca la comida, las manos tienen que estar muy limpias. Belita, Belita, que he tenido chiquitita, ¿eh? Montocínico. ¿Y si se va a poner? Venga. Vamos allá. Este tomate rallado va de maravilla, porque al precio que está el tomate, de verdad, ¿eh? Uy. Te lo tiro. Belayar, no tenéis otro sitio para jugar, que aquí no os vais a tirar. No puedo. Ahora sí. Esto te lo abre fáciles. A ver, abre fácil, ¿pa' quién? ¿Y este tomate, de dónde es? De Mercadona. Lo venden así ya rallado. Especial para el pan tumaca. ¿Aquí vamos a poner algo más? ¿En este plato? No. Ahora, que te tiro el tomate ahí. Ahora los tendemos bien. ¿Lo has visto? Y no tienes que estar resfregando tomates. Y al precio que están los tomates, pues sale mejor así, ¿eh? Pues sí. No, y es tomate. Es tomate rallado. Es tomate rallado. Estamos así las lonchas, la mitad. Así. Venga. Aceitico. Y ahora, Raquel, te corto el tomate. Y lo voy poniendo en el pan. En el plato. En el plato. Yo con pan no como. Me comeré un par de trozos de jamón. Quizá hasta con melón. ¿Sabes a mí qué parte de cómo no somos? La central o las puntas. La punta. La punta. Así es cierto. Si te digo la central o la punta, siento siempre. Claro. Pero es una es otra. Claro. Bueno, yo siempre juego con melón. Te da cuenta, ¿no? Una pregunta contesta a otra pregunta. Vale. Que me limpio las manos. Bueno, pues vamos a recoger esto y os voy a enseñar cómo quedan nuestros platitos preparados para cenar. Bueno, pues mirad, así es cómo queda nuestra cenita de esta noche. Los platitos de los embutidos, el de tomate, unos berberechitos y unos mejillones. Y listo. Una cena exquisita, sobre todo para el verano. Bueno, pues cocinar lo que se dice, cocinar al mediodía. Siempre que viene alguien a casa, me pide arroz al horno. Por algo será. Debe estar bueno. Así que al mediodía les hice ese pedazo de arroz al horno. Y fijaros que mi padre no es muy de arroz al horno, pero le encantó. Le encantó el arroz al horno. Se comió un pedazo del plato que no veáis. Mi hermana, como siempre, como me lo pide ella, es porque le gusta. Y bueno, mi cuñada también le gustó. Así que todo perfecto y todos felices. Y el más importante, José. Que sabéis que con él, un arroz, sea como sea, es un acierto siempre. Y luego la cena la hicimos más light. Un poquito de embutido. Un poquito de pan con tomate. Unos mejillones y unos berberechos de estos de lata que siempre tenemos. Y que va muy bien tener para estas cosas. Para cuando viene familia, agasajarlos un poquillo. Y no matarnos en la cocina. Así que cocinar, cocinar. Al mediodía y por la noche, un embutito. Tengo que decir que yo me comí un torre de pan con tomate. Y jamón serrano. Y un poquito del embutido este amarillo. Que se llama embutido de huevo, que es de serón. Que está buenísimo. Lo demás, lo poquito que sobró, para la playa. Que será mañana el vídeo de la playa. Así que, nada. Que hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete, comparte, darle al like. Ser felices. Nos vemos mañana sábado. No os lo perdáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!